A raíz de la valla que se ha puesto para cortar el acceso de vehículos a la zona de la Estación de Madrid, voy a leer textualmente un informe de la Confejalía del Técnico de Servicios, que dice Francisco Solana Grajera, jefe de Servicios Municipales Públicos del Ayuntamiento de Italia. Manifiesto los problemas continuos que generan la entrada y salida de vehículos a la Estación de Madrid a la calzada y acerado del Paseo de Lidarejo, a la altura de las dependencias municipales de la Estación de Madrid. Primero, arrastre de arena a la calzada y acerado del Paseo de Lidarejo. Diariamente se saca de ahí más de un contenedor de arena. Esa arena provoca polvo en suspensión, lo que es perjudicial para aquellas personas que sufren alergia. Hay imagen de suciedad en la vía pública. Vertido de arena, lo más peligroso, a la red de alcantarillado en los trabajos de bardeo, de calzada y acerado que la empresa Urbacer realiza periódicamente. Arrastre de arena y barro, sobre todo los días de lluvia. Y estacionamiento de vehículos en la fachada de la Estación de Madrid, porque está permitido el estacionamiento, que ralentiza y dificulta las tareas de limpieza de esta empresa. Dice este señor, el técnico de servicios, partimos de la base que la Estación de Madrid no es un aparcamiento regulado. Es un solar municipal que utilizan los propietarios de vehículos de manera voluntaria. Y se propone que se busque otras alternativas para entrar y salir de la Estación de Madrid con los vehículos para evitar todo esto que acabo de decir. Y aunque no compete a esta concejalía, se valoran los efectos que ocasiona el tráfico y que, de alguna manera, Policía Local ha corroborado y, por supuesto, ha dado el visto bueno a evitar la entrada y salida de vehículos por esta zona del Paseo de Linarejo al solar de la Estación de Madrid. Tráfico por el Paseo de Linarejo. Circulación de vehículos en un solo carril para la entrada y salida de la Estación de Madrid al casco urbano. Hay dos pasos de peatones. Uno en línea con el acerado, en el sentido del tránsito de vehículos y peatones, y otro perpendicular al Paseo de Linarejo. Esto, pues, como conocedor del tema y como conductor que soy, formador de conductores, yo salgo del estacionamiento de la Estación de Madrid hacia el Paseo de Linarejo y, lógicamente, mi vista va directamente al tráfico robado, a los vehículos, un golpe. Luego, entonces, miro hacia la izquierda, hacia la subida del Paseo de Linarejo, omitiendo totalmente el paso de peatones que tengo justo a la salida, donde los peatones están cruzando por el lado derecho, con lo que estoy provocando una situación de peligro. Sin embargo, la entrada se ha facilitado, que no se ha cerrado, a pesar de lo que digan algunos, una, para que ahora el ayuntamiento, en complot con los parkings, para hacerles pagar dinero, eso no es cierto, para nada en asunto. Ha sido para evitar, para evitar todos estos problemas de suciedad y de arrastre de tierra y barro que se produce a la Red General de Alcantarilla. Ese es el problema. Simplemente, para evitar esos problemas, lo contó, entonces, simplemente, resumir esto diciendo, ese solar no se ha cerrado al tránsito de vehículos, se puede acceder perfectamente y está debidamente señalizado. Y se han dado los pasos de información convenientes porque el lunes, día 18, en acceso del Paseo de Dinarejo, se instalan los pinetes para sujetar una cadena y se instala señalización vertical. Y en acceso a la calle Leazo de la Virgen, que es por donde se va a permitir la entrada y salida de vehículos, se instala señalización vertical. El martes, al día siguiente, en el acceso del Paseo de Dinarejo, se instala cartel informativo, atención, acceso cortado a vehículos. Y en el acceso de Leazo de la Virgen, se instala un cartel informativo como acceso permitido para vehículos. Y el miércoles, día 20, es cuando ya definitivamente, después de estos dos días, avisando y con la señalización conveniente, se coloca la cadena. Esos son los temas, esa es la historia, y no hay otra más ni hay por qué levantar esta polémica con que no han quitado un aparcamiento, que en ningún momento eso es un aparcamiento público regulado. Y los aparcamientos tienen que estar regulados. Es un solar que no se le prohíbe a nadie la entrada, ni mucho menos, y simplemente la única responsable del estacionamiento de los vehículos ahí son los propietarios de los vehículos. Gracias. 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 Gracias.